Y en la vida, ¿quién no quisiera tener un corazón con opciones? ¿Quién no quisiera tener un corazón con opciones para darle pausa al amor? Y un ok a las pasiones y así vivir relajado con cero preocupaciones ¿Quién no quisiera tener un corazón con opciones para darle pausa al amor? Y un ok a las pasiones y así vivir relajado con cero preocupaciones Ya no me castigarían esos ojitos marrones, el sex appeal de tu cuerpo, el swing de tus pantalones Y te trataría igualito para ver cómo te pones, seguro terminarías soñando con ilusiones Tener un corazón así sería el mayor de los dones Para borrar el pasado, desengaños y traiciones Más nunca se sufriría de penas y decepciones Sería una vida perfecta, larga y sin limitaciones Y que viva la vida y viva el amor Porque el amor es el motor de la vida ¿Y los carteluches? Cuántos no andarán por ahí con los ojitos llorones Con el alma hecha pedazos Echando a perder canciones Deseando tener en el pecho Un corazón con opciones Cuántos no andarán por ahí con los ojitos llorones Con el alma hecha pedazos Echando a perder canciones Deseando tener en el pecho Un corazón con opciones Esta vida es una escuela Con muchísimas lecciones Donde el profesor destino Da sus calificaciones Según tu comportamiento O según sean tus acciones Si no aprende por la buena Aprende a los tropezones Tener un corazón así Sería el mayor de los dones Para borrar el pasado Desengaños y traiciones Más nunca se sufriría De penas y decepciones Sería una vida perfecta Larga y sin limitaciones